Hola, buenas noches mis amigos de Facebook, aquí estamos con la ruta del grano de la copa. Buenas noches, buenas noches, mi gente, mi esposa. A ver, todos juntos, saludos a todos los amigos de los Santos de la Fiesta. ¡Eso es pues! Vamos con esto que dice el siguiente música para todos los señores de esta noche. ¡Hola, gracias, mi gente! Estamos con la ruta del grano de la copa. ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chile! 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 A ver hermanos, arriba toda la gente que está bailando por allá A ver si están usando la fiesta en esta noche A ver cómo se le está pasando Mi gente, bonita ¡Órale weón! ¡Con eso sí sé! ¡Órale weón! 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 Seguimos a parar, ustedes emigrantes. ¡Otra! 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 Este es el club que viene ¡Gracias! 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 ¿Ya se casaron, sí o no? ¡Gracias! ¡Vienen otra! ¡Híjole! No, pues con la serie de mangas de casa ¡Horale! Por acá nos están pidiendo algo de música que les tiene la verdad Por acá llegaron a los muchachos van a meter todos los música que les tenga Ok, es este... Por acá vamos a... Vamos a ponerle algo conmigo, dice A ver por acá vamos a checarle nuestro repertorio a ver si lo tenemos en ese corrido ¡Horale pues! ¡Vamos a! Vamos a ponerle esa música para la raza de la cruz A ver, vamos a ponerle a ver si lo dice así, algo de... Vamos a buscarle nuestro repertorio por acá tenemos algo ¡Horale pues! Vamos a ponerle a ver si lo dice así, esa música más dedicada para las... muchachos que se encuentran por acá ¡Horale pues! ¡Vámonos y dice! ¡Vámonos y dice! ¡Viva! Muy pronto volveré, primeramente vos Deseame, abuelo, fuerte, esperancito de mi vida Llegando a la estación, ya tu amor no te voy Te mando un telegrama para que sepa mi destino La vida de Dios, un cañero de ser Y así nos suscribimos, aunque siempre está conmigo La vida de Dios, un cañero de ser Y así nos suscribimos, aunque siempre está conmigo No te llevo, no te llevo, no te llevo El día, vivo el más fuerte Y si voy para otra tierra, también llevaré Y así nos suscribimos, aunque siempre está conmigo Abrazote de ti y de esa noche a ti Para el amor de Dios, y me manchó mi trabajo Me manchó más feliz, llevando tu calor Y así me tomó más amor entre mis sueños Y así nos suscribimos, aunque siempre está conmigo 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 Ahora te puedes convencido, convencido mi gente esposa, órale, vamos a, vamos a, continuamos nuevamente por acá tenemos música de secreta a todos ustedes, ok, muchísimas gracias la verdadera, yo para acá cantando, pues la verdad ya me cansé, así es que vamos a poner un poquito de la razón en el motor para que se caliente, porque la verdad es que ahorita ya no están haciendo brillo, salen la virgen hermosa, darnos la mente, vamos a ver esto que dice así para todos ustedes en esa noche, vamos a sonar de algo fuerte, esa brinda música para todos ustedes. Música 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 ¡Arriba a todo mundo y dice! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!